Música 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 Se me envió bien profesional Música 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 ¿Eh? ¿De verdad que te vi? Ay Dios, que desastre, yo no me toque mi corazón ¿Por qué ya voy a ir? ¿Tú me hizo bailar? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees? ¿Qué talías? 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 Es que me dijeron que graba Yo grabo Le falta otra, ¿no? Y ya No, ya nada más es lo que yo lo hago Ay, nada más ¿Después me hago yo? ¿Nada más te vas a poner eso, no? Sí, y la camilla trae Ay, así ya No, hacemos bailar contra ¡Corre, corre! De verdad, como un minuto a puta ¡Después vamos! Hace la aguanta como un minuto a puta ¿Eh? No recuerden, porque llevan a cabajo Ya, porque ahorita con milikin haces esto, mira ¿Qué? Con milikin haces esto, lo dejo aquí ¿Y vas a bailar milikin? Al final Y puedo aprovechar el tripié Sí, pero te lo vas a llevar de una vez para allá Te lo vas a llevar de una vez para allá Te vas a llevar de una vez el vestuario para allá Te vas a llevar de una vez para allá Yo creo ¿Todo se dais permiso? Sí Como un poco arrozito ¿No te vas a levantar? Hola Hola Te vas a levantar de una vez para allá Y tú vas a levantar de una vez para allá Y tú vas a levantar de una vez para allá Dile a Balet Puede grabar bien, abatándonos Y aprende Y o no Y cuando empiezo a grabar, ponerte a la vez para allá Y lo pate Que quéten Y yo creo que la cansa Y yo creo que es todo Qué como un poco arrozito